Amigos, por otro lado, la presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, María José Carrión, presentó documentos los cuales aparentemente demuestran la existencia de viajes sospechosos del alcalde Mauricio Rodas a Panamá, México y Brasil, junto a Jacobo SM, actual candidato a la Asamblea. Carrión habló de movimientos financieros dudosos de SM por cerca de 30 millones de dólares, entre otras cosas. María José Carrión presentó documentos de migración que utilizó para hablar de supuestos viajes sospechosos que el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, habría efectuado en 2014. El primero, aparentemente, se concretó el 15 de marzo de ese año a Brasil. Dijo que según sus investigaciones estuvo acompañado por Jacobo SM, actual candidato a la Asamblea Nacional por la Alianza Suma Creo. Su nombre también es parte de las investigaciones en el caso Odebrecht. Él declara en migración que viaja a Perú, pero no viaja a Perú. Él viaja a Brasil y se entendería que en Brasil se encuentra con Rodas, viaja el mismo 15 de marzo. Según Carrión, posteriormente Rodas y Jacobo SM viajaron a México y posteriormente a Panamá. La legisladora dice que solicitó información de los viajes al Burgo Maestre, pero... Juan Carlos Holguín, funcionario del municipio, viaja el 2 de abril del 2014 también a Panamá y el alcalde responde lo siguiente. Ni mi persona, ni funcionario alguno de la administración municipal, ni de la empresa pública metropolitana del Metro Quito han emprendido viajes a Brasil, al exterior, a efectos de mantener reuniones de las negociaciones. La denuncia se tornó más fuerte, pues la legisladora asegura que por esas fechas se detectaron transferencias millonarias a la cuenta de Jacobo SM. Tendría movimientos en sus cuentas bancarias de alrededor de 30 millones de dólares. Y denuncia que también tras de esos viajes el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, adquirió una casa. El 30 de abril se compra una casa valorada en 370 mil dólares de contado. El Burgo Maestre, durante una entrevista con varios medios de comunicación, habló de su viaje a Estados Unidos. No dio detalles de los resultados, pero reiteró que el contrato del Metro de Quito es uno de los más vigilados. Porque ha contado permanentemente con el control y las regulaciones de cuatro organismos multilaterales. Las denuncias de María José Carreón ya están en manos de la Fiscalía. Galo Chiriboga dice que solicitará la declaración del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, y de los implicados. Tengo que preguntarle a esos funcionarios que dicen al respecto, es decir, lo menos que podemos hacer es eso. Quienes también ampliarán el proceso de investigación son los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Todo lo que significó el proceso contractual, el proceso precontractual, que es lo necesario para establecer y empezar a realizar una investigación. La Asamblea Nacional espera la comparecencia del alcalde Mauricio Rodas la tarde del jueves. Antes se desarrollará la sesión extraordinaria del Consejo Metropolitano. Cristian Hidalgo, TC Televisión.